Ya está confirmado, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá tendrán una niña. La actriz que vive su quinto mes de embarazo anuncia que se ha cumplido su presentimiento. Que no, que yo siento que es una niña. Y yo defendía hasta el último momento que era niña, me podría haber equivocado. Pero yo era fiel al instinto que me venía. Si me hubiera venido el instinto de niño, pues hubiera sido igual de feliz. Y bueno, ya ha sido una niña. Y qué mejor para una futura mamá que presentara un concurso de relatos sobre la maternidad. Allí ha conocido todos los momentos por los que pasa una madre, los que ella ha experimentado y los que le llegaran muy pronto. Pero sin duda, Carolina se queda con uno. Coges el test de embarazo y te enteras que se ha embarazado en ese momento. La verdad que es tremendo. Un subidón de adrenalina. El mundo se te queda pequeño. Y después, con lo que está siendo, un embarazo espléndido. No he tenido alteraciones físicas muy evidentes. No estoy cogiendo mucho peso, sigo utilizando mi ropa, sigo haciendo el mismo ritmo de vida. Además, la presentadora ha aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje de ánimo a su amiga María José Suárez. Que también está embarazada, pero ha roto su relación con Feliciano López. Mira, la vida es muy larga. De momento están así. Veremos qué pasa. Y decida lo que decida. Lo importante es que los dos estén bien y que los dos estén felices. Carolina asegura que tanto ella como Carlos esperan con muchas ganas la llegada de la pequeña. Pero ahí no acaba todo, porque después piensan ampliar la familia.